Me vine a cambiar de alma Ya llegó el pierdealma Juanito Live El de los Shacks se tequila, si señor Saludos para Alberto Martínez Toda la banda que nos acompaña Gracias a los más chambas, de verdad Una vez más, a toda la banda que nos acompaña Un gusto, un placer saludarlos Nos da bastante gusto, de verdad, de llegar De Atlixio de las Bellesmas Flores Donde reina la hermosura, si señor A toda la banda y saludar a la gente de Santa Lucía La gente de Caleras La gente de Jalapesco Huilotepec, si señor Toda la banda, Santo Domingo, Antoyatempan Chingo de gente, de verdad, gracias Vamos a darles una ronda sabrosa, si señor, para ustedes Toda mi banda Ahora sí que suene Juanito Live Amor sin corazón Que retumbe bonito Amor sin corazón Toda mi banda La banda motiva a la banda alucinada La banda motivada a la banda alucinada Viene, 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 viene Ahora sí que suene La banda a la banda alucinada La banda alucinada Todo el barrio Todo el barrio, un lego, un barrio Casa loca, Santa Lucía Conciano Marihuana Ya nos reportamos Sonidero Legendario Conciano Marihuana Conciano Marihuana Coqueta Simpkins Converito Converito X-Boy Alice Bokis Coñador Records Conidera Legendaria Chulis Morenita Coquitos Jessica Kenny Vale Lo dice el maldito Toda la banda En el cielo padre En el infierno satanás Aquí puro maldito Raza loca Muy loca Venga para el ganso El bicho se hace chagos El trato tribilí Peces solitarios El ya con los traviesos Puro cafetero Puro cafetero Chabracos locos De la 22 Pura Santa Grima Una raza loca Padre Respeta mi dolor Ándale bonito La cámara chambera La cámara chambera La cámara chambera Mi compadre Tony G. Señor Ahora si te suene Y no más que a perro Entre cartales y primos Un barrio chingón Hicimos Raza loca Maldito primo Famoso Michael Ese chago tribilí El chiste Es un aspecto solitario El queso Tensenguicho Toda la raza loca Leicul varios traviesos Cafetero Al grito de guerra Raza loca 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 Dale bonito Échale sabor O porque no ve amor No se quiera pasar de lanza Como si cheremos Tantita raza loca Que traza El cuero se se chica El cachorro se se chota Es triste Y los que pasaron Puro raza loca Puro raza loca Y los traviesotes Malditos primo Puro cafetero Puro cafetero Puro cafetero De lado a lado De frontera a frontera Siempre se presentado San Estevita la bella Aquí donde quiera Mi señor Respeta mi dolor Respeta mi dolor Ándele Donde quiera venga Para el rifle Y el sanguinario Cuacho niño Pollo Angelito Cese güero Stein de fila Jocelyn es el junior Lo dice el Jordi San Estevita la bella Dale bonito Una flor una rosa Donde se baila Y se goza Se fuma de la pestosa Échale bonito Puros pelones motores Cuantitos hijos Con rosas metales Cori, Jackie, Chocis Pimo, Gordo, Chocis Chima, Castor Bacho los que me faltaron Hasta Trisco de las Flores Toda la banda Soledad Morelos Una raza loca Respeta mi dolor Cumia, cumia, cumia Cumia, cumia Una rosa Capullo Seré de la raza Loco El Orgullo Malditos Primo Michael Gorzo Chépez Solitario Crazy Wiz Chester Dado Teto Casa Loca Santa Lucía Uro Lake El Barrio Casa Loca El Romántico El Liceo Flores Romántico Amoroso Angelito Flores El famoso Gil Flores Yo lo nieto Toda la banda Si señor Perpi Los que me faltaron Todos los románticos De la cumbia Hoy en este programa Que bonito de verdad Nos da bastante gusto Saludar a toda Pero toda esta banda Que nos acompaña Mira más Todo mundo piensa Que Llegar acá Es fácil Verdad Simple Simón Carnal